muchachos yo ya no tengo muchas más palabras son sólo palabras de agradecimiento a estos 26 guerreros que nos metieron otra vez en una final muchachos muchas gracias se metieron otra vez en una final de la forma que más nos gusta de menos a más de la forma que más nos gusta jugando al fútbol y metiendo como caballo con un técnico brillante que le daba clase al profesor de la casa de papel porque sabe todo lo que va a pasar muchachos se llegó a la línea solamente hay que atravesarla hay que coronar háganlo por ustedes háganlo por ustedes por su familia ustedes se lo merecen porque se pelaron el orto para llegar hasta acá el tiempo pone todo en su lugar se llegó a criticar a messi a di maría al cuerpo técnico el otro día la periodista sofía martínez en 30 segundos le dijo a messi en la cara lo que muchos machos filósofos genios del fútbol llenan horas y horas de televisión y diario no supieron decir trascendieron cualquier cosa trascendieron cualquier resultado están en nuestros corazones para siempre y el agradecimiento va a ser eterno pase lo que pase muchachos háganlo por ustedes por los millones de futbolistas también que no pueden llegar a donde están ustedes por los millones de futbolistas frustrados como yo que soy horrible pero que cada vez que me pongo esta camiseta me creo que son que soy ustedes muchachos en la cancha dejar la vida corazón caliente mente fría cuchillo entre los dientes cuando hay que jugar se juega y cuando hay que raspar se raspa en la tribuna son 90 minutos más que hay que dejar absolutamente todo te tenés que de ir de ahí vacío cuando llegas acá al aeropuerto un test si no estás afónico si no estás difónico una semana de calabozo y nosotros en casa con todo lo que tengamos a mano con todas las cábalas posibles le vas a tener que pedir otra vez a quien vos carajo le tenga que pedir diego querido el otro día disimula un poco más porque el otro día se notó mucho como le acomodaba la pelota julián para que le quede siempre de frente vieja querida te lo voy a pedir por tu nieto a los que no pudiste conocer dejame por favor disfrutar con ellos lo que yo disfruté en el mundial 86 cuando mi dios me regaló la copa del mundo dejame que mis hijos disfruten de su dios y que tengan la copa del mundo ese abrazo que nos pegamos al final ese abrazo que me dio mi hijo cuando me vio en el piso llorando no me lo da todos los días me lo da solamente cuando pasan estas cosas cuando pasan estas cosas las cuales estamos todos unidos y vamos todos para el mismo lado nosotros los argentinos cuando estamos unidos somos capaces de hacer cualquier cosa enfrente tenemos tenés un rival dificilísimo ya lo sé en las tribunas ellos cantan nosotros cantamos por los pibes de malvinas cantamos por dios cantamos por don diego por la tota somos diferentes vivimos distinto no se nos puede escapar hay que dejar la vida en la cancha en la tribuna y en casa vamos argentina de mi vida i